Brujas, el hombre del sombrero. Experiencias extrañas escuchando relatos de la noche. O al menos, algo que parece serlo pero que tiene un extraño mensaje detrás. Te atreverás a escuchar este episodio. Muy buenas noches comunidad. Espero que estén disfrutando estos días tan especiales para nosotros los mexicanos. Mucha fiesta, días de descanso, lo cual creo que hace el escenario perfecto para contarnos historias de fantasmas. Relatos de encuentros con lo sobrenatural. Si se enteran de alguna buena historia paranormal, no duden en compartirla con nosotros. Lo que sea que escuchen en estas fiestas, también. También lo podemos contar por acá. Hoy por lo pronto tenemos preparadas para ustedes historias de verdad escalofriantes, muy interesantes y sumamente distintas entre sí. Hoy viajaremos desde Asunción, Paraguay, pasaremos también por Perú y llegaremos hasta una casita escondida en la Sierra de Guerrero. Así que acompáñanos en este viaje. Apaga la luz y déjate llevar. Que ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad relatos de la noche. Siempre quise decir eso. Yo soy Nicolás. Vivo en Asunción, Paraguay. Te escribo desde aquí para contarte lo que me pasó hace poco. Una noche que aún no logro comprender. Espero que vos y la gente de la comunidad de relatos puedan ayudarme a encontrar alguna explicación. La que sea. Era domingo por la madrugada. Yo había ido a estudiar a la casa de mi amigo Aito, que vive en una ciudad un tanto alejada del centro, con rutas angostas y poco iluminadas. Después de una larga noche de estudio, salí de su casa alrededor de las dos de la mañana. Subí al auto, un pequeño Kia color negro. El camino de regreso era solitario y oscuro, ideal para escuchar tus relatos. De hecho, es una costumbre que en ese tipo de caminos me acompañes. Pero esta noche fue diferente. Venía manejando, sumido en mis pensamientos, repasando mentalmente todo lo estudiado. Iba escuchando algo de música para acompañarme en el trayecto. De pronto, sin darme cuenta, inició la intro de relatos a la noche, y uno de tus episodios comenzó a sonar en la radio. Como dato, la radio del auto no es una con pantalla multimedia, sino una que trae de fábrica, con luces rojas nada más, y la única conectividad que tiene es Bluetooth. Curiosamente no recordaba haber seleccionado esta vez el programa, porque según yo la música era de una estación de radio. Pero en ese momento no le di importancia. Seguí manejando, concentrado en el camino. Bueno, eventualmente me distraje con la historia, y recuerdo que pensé que era un relato muy viejo porque se escuchaba ligeramente distinto. Aunque también, como les digo, iba muy concentrado en la carretera, que cada vez se volvía más sombría, que cada vez requería más mi atención para conducir. El relato trataba sobre alguien que iba manejando por una carretera, justo como yo en ese momento. Me llamó la atención cuando mencionaste que el protagonista estaba conduciendo un auto negro. Me sentí identificado. Hasta sonreí por el hecho. Al principio lo tomé como una coincidencia, y seguí escuchando, pero, mientras avanzaba, las coincidencias empezaron a ser más y más precisas. El personaje en el relato hablaba de la carretera estrecha y sombría, mencionando detalles que parecían casi describir mi entorno. Clima, hora, pequeños detalles. Y eventualmente mencionaste algo que me hizo sentir un escalofrío. Dijiste que el conductor del relato pasó por una iglesia con una muralla de color azul. Justo ese día, al ir a la casa de Aito, había pasado por una iglesia que también tiene una muralla azul. Ahí fue cuando ya empecé a prestar mucha atención. No podía creer que lo que estaba escuchando coincidiera tanto con mi realidad. Entonces, en la historia, el conductor hablaba de un cruce de caminos, y de cómo después de girar a la derecha, algo terrible sucedió. Describiste que al girar, el conductor sintió una presencia, algo que se lo subió al auto, y que lo hizo sentir un frío intenso, una sensación de peligro, de miedo, de estar cerca de la muerte. Justo cuando llegué a un cruce, en mi interior, aún no creía, buscaba una razón lógica, y hasta me reía de mí por estar angustiado. Pensé que era una de tantas personas que mencionan que se sugestionan al escuchar. Me detuve antes de girar. Estaba completamente absorto, helado por lo que estaba escuchando. Algo dentro de mí me decía que no debía tomar ese camino. En el relato, el protagonista giró, y siguió la ruta, pero yo decidí seguir derecho, tomando un camino empedrado y feo, pero que me alejaba de lo que parecía ser el mismo destino trágico que el personaje en tu relato. Mientras avanzaba por ese camino empedrado, la historia continuaba describiendo cómo el conductor sí había girado, cómo la presencia en su auto se volvió más fuerte, opresiva, hasta que finalmente lo llevó a perder el control y estrellarse. La historia terminaba con el sonido del choque y la voz en la radio cortándose de manera abrupta. Tu voz, en mi radio, desapareció. El auto quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Quise retroceder la historia para escucharlo de nuevo, pero no encontraba mi teléfono por ninguna parte. Estaba seguro de haberlo tenido en el auto, ya que estaba conectado por Bluetooth, la única forma de escuchar YouTube en el auto, pero no daba con él. Pensé que de seguro se había vuelto a caer bajo el asiento, como me había pasado mil veces. Así que simplemente me tranquilicé. Apagué la radio. Ya iba saliendo a una zona mucho más transitada, con algunos autos circulando. Finalmente llegué a casa. Ahora ya más confundido que asustado. Al bajar del auto sentí muchas ganas de ir al baño, así que entré corriendo a la casa. Fue en ese momento en que Eugenia, mi novia, se cruzó conmigo y me dijo, Nicolás, Aito te llamó. Quería avisarte que dejaste tu teléfono en su casa. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible que estuviera escuchando tu relato en el auto, si mi teléfono nunca estuvo conmigo? Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que escuché esa noche, ni quién o qué usó tu voz para advertirme. No sé si fue una coincidencia que de alguna forma un relato tuyo llegó a alguna radio de por aquí, pero aún así, las coincidencias eran demasiadas. Así que ya no sé si fue eso, o una premonición, o algo más. Por más que intente, no recuerdo si la radio estaba en Bluetooth, o en radio o FM. En su momento no me fijé. Y bueno, esa es mi historia. Y Uriel, de favor te pido que si llegas a leerla, a compartirla, no cambies los nombres, no cambies el lugar. Así tal vez a quienes les conté me crean un poco más, al escucharte contarlo a ti, que tú confíes, que tú no pienses que estoy loco. Espero que algún día pueda entender qué fue lo que realmente me sucedió aquella noche. Quiero relatar algo que le pasó a mi papá. Cuando él tenía unos 24 años, y el país era mucho más seguro que ahora, se aventuró en su camioneta de 3.5 toneladas, en busca de ganado o bovino para comenzar su ranchito. Con esa audacia digna de los jóvenes de los 90, que a sus 20 ya tienen dos hijos, casa, carro y un montón de habilidades, él llegó a una comunidad en el corazón de la Sierra de Guerrero, donde casa por casa, iba preguntando si alguien le quería vender sus vacas. En algún punto, uno de los lugareños le ofreció un trato bastante atractivo. La cuestión es que tenían que moverse a unas tres horas de camino de terracería, hasta donde tenía su potrero, por varias cabezas de ganado. Y hasta allá fueron. Y una vez culminado el negocio, el hombre le hizo una invitación a cenar, a su casa, que estaba bastante cerca de ahí, metida en la sierra. Cuando llegaron los esperaba una cocinita de humo como muchos ya conocen, pequeña, con una sola ventana, una cortina raída por el tiempo, en donde debería estar la puerta, y nichos en las gruesas paredes donde predominaban imágenes de lo que debían ser santos. Eran ilustraciones como de santos, pero, por alguna razón, mi papá no se sentía familiarizado con ninguna de ellas. Y al contrario de lo que debían de transmitir, tenían cierto aire de maldad en su mirada. Al fondo, en la penumbra que causaba el humo, y la poca luz que quedaba del día, los esperaba, ella, inusualmente alta, y aún sentada junto a su tlecuil, mi padre pudo percibir que era una mujer de gran estatura, de una enorme presencia. Era mayor, tal vez entrada en los setenta años. La trenza tupida de canas, larga y abundante, cedería a su cuerpo, inmóvil, llegándole hasta la cintura. Y no dejaba de ver las manos enormes con que daba forma a las tortillas, con las que atizaba la leña. Mi papá pudo notar en ocasiones, como sin inmutarse, esa mujer cambiaba de lugar, brazas ardiendo. Así, con sus propias manos. La cena pasó tranquila, y la mujer que lo recibió junto con su marido, no emitió ningún sonido durante la comida. Si alguna vez han sentido los escalofríos que te avisan cuando alguien te está mirando con malicia, podrán imaginarse lo incómodo que se sintió mi padre. Pero lo que realmente lo sacó de su habitual cernidad fue que cuando se despedía, ya bastante entrada la noche, la mujer por fin rompió su silencio. Tomó la mano de mi padre, lo miró fijamente a los ojos. Su mirada carecía de emociones, los ojos oscuros enormes, sin pestañas. Parecían gritarle una orden, mientras su boca, por el contrario, decía amablemente, puede quedarse, puede pasar la noche aquí con nosotros. Mi papá es una persona muy hábil socialmente hablando. A pesar de la enorme mujer que lo sujetaba, que lo miraba como si fuera carne fresca, pudo arreglárselas para salir de ahí sin ofender a nadie. Su intuición le decía que debía pasar la noche en vela, manejando hasta llegar a un pueblo más seguro. Dice que no pasó más de una hora desde que salió de la casa de aquella mujer, cuando esa noche sin luna, aquella noche completamente oscura, pronto se iluminó. Al fondo, en el camino, parecía que se dirigía hacia una enorme luz, a un lucero pálido que subía y bajaba sobre el mismo lugar. Aquello no era una estrella. Aquello, aquello volaba cerca del suelo. Siguió manejando y parecía no alcanzar aquella aparición. Se veía exactamente a la misma distancia. Pensaba que el cansancio y la sugestión le jugaban en su contra, que simplemente se estaba imaginando todo. Llegó a un punto donde el camino pasaba en medio de dos cerros altos, y ahí notó que ya no solo era una luz inmóvil. Casi sobre él, casi sobre la camioneta, pudo percibir cómo lo estaban sobrevolando al menos otras tres bolas de fuego, aunque tal vez se encontraban a una gran altura. Se preguntaba si le harían daño. Se preguntaba si lo iban a atacar, porque no lo hacían ya y terminaban todos de una vez. La atención le afectaba tanto que casi parecía preferir ver el ataque directo, sentirlo. Todo era preferible a la espera, la terrible espera, la incógnita, la incertidumbre. Comenzó a temblar, se aferraba al volante y a no salirse del camino. Los animales que transportaba se inquietaron a tal punto que sacudían fuertemente la camioneta, quebramaban lastimosamente. Entonces perdió el poco valor que le quedaba, e inexplicablemente el motor se apagó, y aquella camioneta se quedó en medio de la oscuridad, en medio del silencio. No escuchaba ni un grillo, ni un animal nocturno. Un miedo paralizante lo invadió, cuando claramente escuchó las risas malvadas que gritaban su nombre, que le reprochaban. Te dije que te quedarás. Al instante, una de las bolas de fuego impactó la parte trasera de la camioneta. No podía moverse, no había a quién pedir ayuda, a quién llamar, no podía salir corriendo. Simplemente revisó los seguros de la camioneta, estaban puestos, pero eso no era ninguna garantía. Afuera en las risas, los gritos seguían aturdiéndolo. Mi papá se rindió a su miedo, y en su cabeza simplemente se estaba despidiendo. Invocó el recuerdo de su esposa, de sus hijas, cuando lo despidieron en lo que debería ser un viaje esperanzador. Entonces, en el tablero de la camioneta, de pronto alcanzó a ver la estampa de una virgen de la Candelaria, la patrona de su pueblo. Llevaba una oración escrita, y sin saber por qué comenzó a recitarla en voz baja. De pronto un golpe, y otro, y otro. No sabe cuánto tiempo pasó repitiendo la oración, cuando la cosa que se encontraba afuera dejó de golpear la camioneta. Pero fueron al menos horas, porque fue casi hasta que comenzó a amanecer que pudo escuchar las risas y el griterío, cada vez más lejos, en el cielo. Cuando todo pasó, simplemente se quedó dormido. Fue la luz del sol de mediodía la que lo despertó. Él seguía sujetando la estampa, y se sentía más viejo. Más débil que nunca. La luz del día le dio ánimos y salió a revisar a sus animales. Lo que le había sucedido fue real. La caja de la camioneta que estaba hecha de madera tenía quemaduras. Los lugares donde fue golpeada estaban llenos de disney. Cuando llegó al pueblo más cercano, le advirtieron que no regresara por esos rumbos, por la carretera donde había llegado. Le dijeron que esa sierra estaba llena de brujas, y que si le había gustado a la grande, no se la iban a perdonar. Gracias comunidad por continuar por aquí. Antes de pasar a la última historia de esta noche, te invito a suscribirte, si no lo has hecho, a este espacio. Estamos por llegar a los 2 millones de seguidores en YouTube, y estamos también cerca de lograrlo en Spotify, así que suscríbete y vuélvete parte de la mejor comunidad de todo internet. Una donde siempre te podrás sentir bienvenido, una donde realmente te vas a sentir parte de una familia. También recuerda que a través de nuestras redes estaremos anunciando eventos, firmas de libros, relatos en vivo y todo lo que venga, así que síguenos en cualquier plataforma que tú utilices, nos vas a encontrar en todas partes como RDLNOficial. Por cierto, recuerden que en el próximo episodio les vamos a decir quiénes fueron los ganadores de los 5 libros autografiados que se van a ir hacia ti o hacia cualquier persona que tú decidas en cualquier lugar del mundo. Y bueno, habrá más sorpresas, así que por favor coméntanos aquí abajo si pudieras tener un libro de relatos a la noche, lo quisieras tú o a quién se lo enviarías. Mi nombre es Uriel Reyes y continuamos con una historia más esta noche. Hola Uriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Uriel. Tengo 28 años y te escribo desde Perú. Hace mucho que sigo tu canal. Por lo general lo escucho mientras hago los quehaceres o cocino. Me acompaña mucho. No soy una persona escéptica, pero tampoco culpo de todo lo paranormal. Usualmente cuando me sucede algo extraño, trato de encontrarle una explicación y si no la encuentro, recién entonces acepto que puede ser algo que va más allá de mi comprensión. Perdón por una introducción tan larga, pero sentí que era necesario para que entendieran desde qué punto de vista viví esta experiencia y desde qué postura la estoy narrando. Desde pequeña me han sucedido cosas extrañas y tengo muchos episodios que seguramente voy a compartirte más adelante, pero quiero empezar específicamente por esta. Mi historia ocurrió hace años, cuando yo estaba uno en el colegio y mi abuelita estaba viva. La ciudad donde crecí está en la sierra. Es un lugar muy pequeño que puedes atravesar caminando, pero no por eso menos hermoso. Al contrario, mi pueblo es sumamente bello, sobre todo en sus atardeceres. Mi abuela materna era la única que me quedaba viva y fue con quien compartí más tiempo. En ese entonces, mi abuelita se había mudado a solo unas cuadras de mi casa. Más específicamente, su casa estaba a tres cuadras de la mía. No vivíamos juntas porque mi abuela era una mujer de sierra. De esas señoras que mantener su parcela, sus gallinas siempre consigo. Así que para no apartarla de sus costumbres, mi mamá hizo el esfuerzo de comprar un pequeño terreno donde le construimos su casita. Ahí, mi abuela tenía suficiente espacio para crear los animales que quisiera. Siempre fue una mujer independiente, muy fuerte. No le gustaba que alguien hiciera las cosas por ella. Sin embargo, los años y la edad comenzaron a pasar la factura. Lentamente mi abuelita, mi pobre abuela, fue perdiendo fuerza en su andar, hasta que llegó el día en que terminó casi todo el tiempo postrada en cama. Fue ahí cuando reforzamos su cuidado. Yo, por ejemplo, ya la visitaba diariamente antes de ir a la escuela. También le cantaba para ayudarla a dormir, para arrullarla, y luego me marchaba. Disfruté de estar a su lado, crear esas memorias, aunque fueran en esas circunstancias. En los últimos meses antes de su partida, me convertí en su enfermera de cabecera. Le aplicaba sus medicinas, llevaba un registro de sus pastillas, y me encargaba de todo eso. Y fue ahí, justo en ese momento, en ese tiempo que todo comenzó. Una madrugada alrededor de las cuatro de la mañana, mi papá me despertó para despedirse. Él solía salir de viaje por trabajo, ya que es abogado, y algunos de sus clientes vivían en otras ciudades. Aquella madrugada interrumpió mi sueño. Recuerdo haber despertado con pesadez, pero lo suficientemente consciente como para recordar todo más tarde. Mi papá se despedía de mí cuando, al mirar hacia la puerta de mi habitación, que estaba abierta con la luz del pasillo encendida, vi una silueta, una silueta oscura con sombrero, parada en la entrada, observándome. Al principio no me pareció extraño. Supuse que era mi madre, quien en ese tiempo había adquirido la costumbre de usar sombrero. Mi papá terminó de despedirse, y yo volví a dormirme. Más tarde de esa mañana, le pregunté a mi mamá si había acompañado a mi padre a la puerta para despedirlo. Mi mamá confundida me dijo que nunca se levantó de la cama, que mi papá se fue solo como todos los días. Fue en ese momento que comprendí que quien nos había estado observando no era ella. No voy a mentirte, Uriel. Pensé que me estaba bromeando, pero de verdad me aseguró que no se había levantado. Y aquello fue solo al principio. Con el paso de los días, esa sombra con sombrero comenzó a aparecer más y más seguido. A veces la veía por el rabillo del ojo, sin importar dónde estuviera, si estaba sola o acompañada. Siempre estaba ahí, en el fondo, presente. Llegó un punto en el que su presencia se volvió constante, permanente. A pesar de que solo me observaba o seguía, yo sentía miedo. Podía percibir lo pesado de su presencia. En las noches se posicionaba en una esquina de mi habitación, al lado de un espejo que tenía. Si miraba de frente, no veía más que el espejo, pero al girar la cabeza, la volvía a ver claramente de reojo. Nunca le hablé. Es más, comencé a fingir que no lo veía, temiendo que si mostraba miedo o me ponía a la defensiva, aquella cosa pudiera hacerme algo. No entendía cuáles podían ser sus intenciones. Sé que puede no sonar lógico, pero en ese momento, a mis quince años, tenía todo el sentido del mundo para mí. Y esa situación se prolongó por dos largos meses y no sé realmente cómo aguanté, pero una noche, simplemente, aquella cosa desapareció. Intenté percibirla de nuevo por el rabillo del ojo, pero ya no estaba. En ninguna parte de la casa simplemente se había sumado. Fue extraño. Incluso el ambiente se sentía más ligero. Estaba feliz pero confundida y esa sensación me duró solo cinco minutos. A las dos de la mañana, la esposa de mi tío, quien acompañaba a mi abuela cada noche, nos llamó llorando. Dijo que mi abuela no despertaba, que no se despertó para tomar su pastilla. Y en ese instante lo supe, Uriel. Lo comprendí todo. Sin importar la hora, fui a despertar a mi mamá. Me calcé lo primero que encontré y corrimos a la casa de mi abuelita. Al entrar, la esposa de mi tío estaba envuelta en lágrimas. Y yo, sin pensarlo, fui directo a la habitación de mi abuela. En cuanto la vi, supe que ya no había retorno. Ya no aparecía alguien de este mundo. Se había ido. Me acerqué. Tomé su manita a un tibia y sentí su pulso, que se iba deteniendo lentamente. Y me apretó. Les juro que me apretó débilmente la mano una última vez. Y se fue. Yo misma certificé la muerte ante mi familia. No quería llorar. Porque sentía que si me derrumbaba, mi mamá lo haría también. Salí de la habitación y fui al jardín que ella tenía. Al jardín de mi abuela. Dejé que el viento de la madrugada me diera fuerzas. De repente, de reojo, vi que por el pasillo de la cocina se movía una especie de niebla blanca. Giré la cabeza y la vi. Era la silueta de mi abuela. Imposible no reconocerla. Se detuvo ahí un momento, como si me estuviera mirando. Y en un parpadeo desapareció. Sé que muchos no me van a creer. Y lo entiendo. Pero ese recuerdo sigue vivo en mi mente. Incluso trece años después. No sé si es entidad, si el hombre del sombrero anuncia la muerte o desgracias. Solo sé que desde que mi abuela murió no lo he vuelto a ver. Y temo. De verdad, temo, comunidad. El día en que reaparezca en mi vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Te voy a recordar que si escuchaste algo extraño en este episodio, hoy no hubo efectos especiales. Te invito a volver a escuchar. No hubo voces. No hubo gritos. Llantos. No hubo nadie susurrándote al oído. Es completamente en serio. Cuidado cuando nos escuches con notífonos. Pero sobre todo, cuidado cuando nos dejes en un volumen alto. Y cualquier persona, viva o muerta, cerca de ti, nos puede escuchar. No mires afuera. No te asomes bajo tu cama. Déjalo ir. No queremos que seas tú el siguiente protagonista de relatos. de la... de la... Gracias por ver el video.